Continuando con los sistemas de nuestro cuerpo, tenemos el sistema endocrino, con el tema endopaquetería, mensajes a través del cuerpo humano. Como aprendizaje esperado, tenemos que al final de esta clase podrás explicar la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo, como énfasis, identificar la función del sistema endocrino. El sistema nervioso regula también las actividades del cuerpo con sustancias conocidas como hormonas. Las hormonas funcionan como mensajes que llevan órdenes desde los órganos, tejidos y células específicas. La coordinación que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino es conocida como neuroendocrino. Esto es, esto da como resultado que ambos sistemas son los mayores coordinadores de todos nuestro organismo. Como les comentaba, las hormonas funcionan como mensajes, que estos mensajes llevan órdenes desde los órganos, tejidos y células específicas. Por eso se dice que las hormonas llevan instrucciones hasta las células blancos como si se tratara de un tiro al blanco. Una hormona puede estimular, inhibir o regular las funciones de un órgano de donde ella salió. Esto se conoce como secretar, ¿sí? Gracias a que la hormona sale de su glándula, esta llega al torrente sanguíneo, viaja y puede llegar a dos lugares, hasta un receptor específico de esa hormona para activarlo y comenzar una función, o hacia una célula blanco o una célula diana, que es el lugar donde va a realizar específicamente esta acción. Los órganos que secretan las hormonas, como ya los dijimos, son llamados glándulas. En el sistema endocrino existen dos estructuras claves para el sistema. Estos son el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es una porción del encéfalo que contacta los sistemas nervioso y endocrino, es decir, los comunica. El hipotálamo produce hormonas que estimulan la hipófisis. Y la hipófisis es la glándula maestra, es la pieza clave del sistema endocrino, porque además de regular las actividades de las células y los tejidos mediante estos mensajes o estas hormonas, también puede controlar a otras glándulas para que realicen la misma función. Tenemos que en nuestro cuerpo existen muchísimas hormonas. En este caso vamos a mencionar algunas. Vamos a mencionar el lugar de la glándula que la produce y la función. Como por ejemplo, la adrenalina es una glándula que se produce en las suprarrenales y tiene como función regular las situaciones de tensión, ¿sí? ¿Recuerdan que lo vimos en el sistema simpático? Bien, la insulina es una glándula que la produce el páncreas. Esto nos ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. Cuando existen algunas variaciones o algunas fallas en estas glándulas y su producción o secreción de insulina, tenemos como resultado enfermedades como la diabetes tipo 1, también la tipo 2. Estrógenos y progesterona. Estos lo producen los ovarios. Los ovarios es una glándula que nos ayuda con los caracteres sexuales secundarios. De igual manera la testosterona, que es producida en los testículos, nos ayuda para la misma función. La hormona de la tiroides se produce en una glándula que se llama de la misma manera, tiroides. Es una glándula situada en nuestra garganta. La función de ella es en el crecimiento, metabolismo y en el sistema cardiovascular. Y tenemos como último, pero no menos importante, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es secretada directamente por la glándula hipófisis de la que hablamos hace un momento. La hipófisis, cuando secreta la hormona del crecimiento, ayuda a regular el crecimiento, por eso es llamada así, el desarrollo de los músculos y aparte nos ayuda con la retención de calcio para fortalecer nuestros huesos. Esto es una pequeña parte de lo que veremos en la semana 31, en nuestra siguiente clase. Los dejo a continuación con otro fascinante sistema. Con el aprendizaje esperado de esta semana, pero ahora con el énfasis de describir la percepción de los órganos de los sentidos, vista y tacto. Como vimos en sesiones anteriores, el centro del control del cuerpo humano es el sistema nervioso central, el cual estaba formado por el encéfalo y la médula espinal. Y este se apoya de los órganos de los sentidos para mantener una comunicación constante con el mundo exterior. Estos sentidos son el tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato. Comenzaremos con la vista. La vista nos permite captar e interpretar información visual sobre la luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. No olvides que el órgano receptor de la vista es el globo ocular, comúnmente conocido como ojo. Para comprender cómo funciona el sentido de la vista, comenzaremos por describir algunas de las estructuras que conforman el ojo. La primera sería la esclerótica. Esta es la capa más externa, aquí la podemos ver, y su principal función es impedir el paso de la luz. Está formada por fibras de colágeno. En la parte frontal, podemos, si seguimos la membrana, podemos observar cómo en la parte frontal se encuentra la córnea. La siguiente estructura es el coroides. Esta es una membrana que se encuentra entre la retina, que está en color amarillo, y la esclerótica. Y su principal función es nutrir a la retina mediante sus numerosos vasos sanguíneos. Ahora tenemos a los músculos ciliares. Estas son fibras musculares que ayudan a mantener al cristalino en su forma. Continuamos ahora con la retina. La retina es la encargada de recibir los estímulos luminosos mediante sus células receptoras, los bastones y los conos. Realmente la retina tiene una función sumamente importante en la vista, ya que de ella va a depender cómo llega esa imagen al cerebro, el cual la va a interpretar y convertir en la visión que cada uno de nosotros percibimos. Vamos a ver a detalle cómo es que funciona esta retina. En primer lugar, entra la luz a través de la retina, y esta luz va a estimular esos receptores, que son los conos y bastones, va a estimular a estos receptores, aquí dentro de la retina, va a estimular a los receptores, cono y bastones, y ese estímulo va a viajar por el nervio óptico, va a llegar al cerebro, y éste lo va a interpretar y lo va a convertir en la visión que se percibe. La siguiente estructura es la pupila. Esta pupila, que es ese punto negro que se encuentra entre el iris, se va a contraer y dilatar para regular el paso de la luz. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Y por qué sucede esto de contraer y dilatar? Bueno, en la oscuridad, o la luz tenue, la pupila se va a dilatar, como lo podemos ver en la imagen. La pupila, que es el puntito negro que está en el iris, dentro del iris, se va a dilatar. Esto lo va a hacer con la finalidad de poder captar mayor cantidad de luz. Por el contrario, cuando la luz es muy intensa, esa pupila se va a contraer para disminuir el paso de la luz. Tanto la contracción como la dilatación de la luz se permite gracias a los músculos del iris. Tú puedes hacer esta prueba poniendo una luz en tu ojo, observándote en el espejo. La siguiente estructura es el iris, que como ya te mencioné, es el color que está alrededor de la pupila. Y su principal función de ese iris es permitir que la pupila se dilate o se contraiga. La siguiente estructura muy interesante es el cristalino, que vemos en esta parte. Ese cristalino se encarga de permitir mayor o menor nitidez. Recuerda que la nitidez es la claridad con la que se observan las cosas. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver cómo la imagen de la derecha tiene mejor nitidez, es decir, se ve más clara. La estructura del ojo encargada de hacer esto, recordemos, es el cristalino. Ahora tenemos el cuerpo vitreo, que es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del globo ocular. Y por último, muy importante, tenemos el nervio óptico. Ese nervio óptico se encarga de enviar la señal e información de nuestro ojo al cerebro, al cerebro exactamente, al óvulo occipital, para procesar esa información. Recuerda que esa información viene de otra estructura que ya te mencioné anteriormente. Si pudiéramos resumir cómo funciona nuestro ojo, quedaría de la siguiente manera. Primero, entra la luz a través de la pupila. El iris, que es el que permite que esa pupila se contraiga o se dilate, para que pueda entrar mayor o menor luz. El cristalino se enfoca, nos permite enfocar los objetos que vemos, mejorando la nitidez. Y por último, la retina, que era esta capa de aquí, la retina capta la imagen. Como te mencioné, esa imagen pasa al nervio óptico, esos estímulos, recuerda que se estimulan los receptores, pasa al nervio óptico, esos estímulos viajan por el nervio óptico, llega al cerebro esa señal, y en el cerebro se elabora la imagen de lo que realmente estamos viendo. Es importante mencionar que el ojo también tiene otras partes que lo protegen, como es las cejas, las pestañas y los párpados, que impiden que entre sudor, polvo o luz excesiva. Además, también tenemos las glándulas lacrimales que segregan lágrimas y que los mantienen húmedos y limpios. El siguiente sentido del que vamos a hablar es el sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite captar distintas sensaciones, como frío y calor, texturas, y nos permite reaccionar ante ellas. También nos permite reaccionar ante ciertas sensaciones de dolor o sensaciones agradables. Pero antes de continuar, ¿sabes cuál es el órgano más grande del cuerpo? El órgano más grande del cuerpo es la piel y es el órgano del sentido del tacto. La piel se divide en tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel. Nos protege y es la que cada uno tenemos un color característico. En la parte intermedia tenemos la dermis. Aquí también es una parte muy importante porque se encuentran todas las terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas que van a enviar la señal al cerebro para que éste se percate de lo que estamos tocando. Y la última capa sería la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. De manera general, se pueden resumir tres pasos. Uno, a lo largo de nuestra piel, como te mencioné, en la capa intermedia, que es la dermis, vamos a tener mecanorreceptores y termorreceptores. Estos receptores nos van a permitir, uno, de percibir la forma, los mecanorreceptores, y la temperatura, los termorreceptores. Aquí los puedes observar, mecanorreceptores en la parte de la dermis y los termorreceptores. Cuando tú tocas algo, la presión sobre la piel estimula esos receptores, los cuales van a transmitir una señal al óvulo pariental. Es decir, van a mandar esa señal a tu cerebro. Aquí podemos ver el óvulo parietal en color amarillo y este segmento en verde del tacto. ¿Dónde se van a percibir las sensaciones táctiles? Es importante mencionar que la cantidad de receptores de tu cuerpo es diferente en cada parte de tu cuerpo. Por ejemplo, en la yema de los dedos, por cada centímetro cuadrado hay hasta 12 receptores, a diferencia de tu espalda, que solamente tienes un receptor por cada centímetro cuadrado. Hasta aquí debe quedar claro que entonces estos órganos, estos órganos de los sentidos que nos mantienen en contacto con el mundo exterior, a través de sus receptores, específicamente hablando del tacto y de la vista, van a enviar señales a diferentes partes del cerebro para mantenernos en constante comunicación con el mundo exterior. Y el cerebro nos va a encargar de interpretar esos estímulos que llegan de nuestro medio. El reto de esta semana es muy sencillo. Es simplemente completar las oraciones con la información que viste en el video. Muchas gracias por tu atención y continúa disfrutando de la siguiente parte del video. Sistema nervioso Sistema nervioso El gusto y el olfato Aprendizaje esperado Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo Énfasis Describir la percepción de los órganos de los sentidos, el gusto y el olfato Desde el momento mismo en que despiertas en tu cama, tus sentidos se entran en función. Identificas la luz del sol, el olor del desayuno, la textura de las sábanas de tu cama o el canto de las aves matutinas. Todo esto se percibe gracias al entorno, a los órganos de los sentidos y al sistema nervioso central. La capacidad de percibir sonidos, sensaciones táctiles, imágenes, sabores y aromas son permanentes en nuestro organismo Y los cinco sentidos le permiten aprender y tomar decisiones sobre el mundo que lo rodea. Los órganos de los sentidos captan sensaciones que se interpretan en el cerebro. Estos órganos envían información al cerebro a través de los nervios sensoriales. Por tal motivo, toda la información que se recaba te permite oír, oler, ver, sentir y degustar alimentos. Así como tomar decisiones oportunas y correctas. Todos los seres vivos nos relacionamos con nuestro entorno al identificar todo tipo de información que provenga de éste Y proporcionando a su vez una respuesta. A esto se le conoce como vida de relación o irritabilidad. En la vida de relación participan tres elementos de suma importancia. Receptores, representados por los órganos de los sentidos, son quienes reciben los estímulos internos o externos del medio. Sistema nervioso central, quien coordina y emite respuesta de los estímulos recibidos a través de los receptores. Y los efectores, que están representados por las glándulas y los músculos, quienes llevan a cabo la ejecución de las respuestas emitidas por el sistema nervioso central. El gusto es el sentido que nos permite, a través de la lengua, degustar el sabor de los alimentos. Por ejemplo, lo ácido del limón, lo dulce de los caramelos, lo salado de las frituras y lo amargo del café. Vamos ahorita, muchachos, a hablar un poquito acerca de cómo funciona el sentido del gusto. Todo alimento introducido en la boca es disuelto por las enzimas contenidas en la saliva. Ya reducidos a simples moléculas, ingresan a las papilas gustativas a través de poros que hay en la lengua. En la lengua, se encuentran cerca de 10,000 papilas gustativas que nos permiten reconocer sabores de alimentos y reconocer el tipo de alimento ingerido. En la imagen, se te muestra dónde se ubican las papilas gustativas que identifican cada uno de esos sabores. Así, los impulsos sensitivos son interpretados por el cerebro como señales que llegan a través de los nervios sensoriales que nos permiten reconocer sabores de alimentos y reconocer el tipo de alimento ingerido. Antes de continuar, te pido que identifiques el olor que percibes en este momento. ¿Ya lo reconociste? ¿Qué aroma es? ¿Cómo lo identificaste? Lo que acabas de hacer lo lleva a cabo otro de los órganos de los sentidos. Y efectivamente, ahora se refiere al olfato. El olfato. El olfato es el sentido que se encarga de detectar y procesar los olores. Este se clasifica como un sentido quimio-receptor porque responde a sustancias químicas en soluciones. Los quimio-receptores son estimulados por sustancias odorantes que son compuestos químicos volátiles presentes en el aire y que se perciben al inspirar. Pero, ¿cómo se perciben los olores? El olor entra por la cavidad nasal y llega a la pituitaria amarilla para estimular a los receptores sensoriales. El moco transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras. Los cilios transmiten un impulso nervioso al vulvo olfatorio y después a los centros olfatorios de la corteza cerebral donde se interpretan los olores. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. El reto, chicos, es que elijas un sentido, el gusto o el olfato. De el sentido que elegiste, vas a realizar en tu cuaderno un mapa mental de las ideas principales. No olvides utilizar colores e ilustrarlo. Te comparto una idea para que realices tu mapa. Recuerda que al centro debes escribir el nombre del tema. Te recuerdo que puedes comunicarte con tu maestra en caso de tener dudas para resolver tus retos. Te comparto aquí el contacto de las maestras de biología. También nos puedes escribir por Teams. Muchas gracias y como siempre, te deseo todo el éxito. Recuerda que seguimos trabajando a la distancia y es importante que sigas las medidas sanitarias. Uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y mantener tu sana distancia. Esperamos verte muy pronto. Gracias.